¿Cómo están Juan Quilimarco? Pues aquí siempre. Esperando querer salir a hacer ventas para salir mañana. ¿Va a salir mañana? Quiero salir. Vamos a ver si le quedan las camisas. Le quedarán las camisas? Sí. Esta es una L. Miren una amiga mandó unas cosas de Estados Unidos y me dijo que repartiera las cosas. Está bien. La de Mauda. La de Mauda. De Orbelina. Tiene un hijo. ¿Tiene un hijo usted? El niño pequeño. Una amiga de Miami mandó esas cosas. Gracias a ella que mandó esas cosas. Esa le ha venido a su nombre y me dijo que le entregara a alguien que las ocupara. Y usted las ocupaba. Sí. Y se barbeó. Juan. Yo quiero preguntarle. Hay un amigo que dice que él le puede mandar a poner la placa, el puente. Pero dice que le hable con usted si esta muchacha Mauda le da permiso a usted. No, si esta ya dijo. ¿Qué dijo? Yo ya le dije que ella dijo que sí, que estaba bueno. Me dijo ella. ¿No irá a ver problemas? No. ¿Seguro? No. Yo no quiero tener problemas con Mauda. Que me vaya a reclamar a mí porque yo le quiero poner los dientes. No hombre. Que ella ya sabe. Ya le dije yo. ¿Qué le dijo? Dijo que se los quiere mandar. Si le ayudan. Tiene que ponerle eso. Me dijo ella. Si. 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 Siendo que si le dan. Si le dan ayuda. Póngaselo todo. Aprovecharle. ¿Le dijo? Si. Me dijo ella. ¿Cuándo le dijo eso Mauda? Ayer. Para el que fue. Antier para el que fue. ¿Cómo tocaron ese tema? Que yo le dije. Jervin dijo que me iba a ayudar. Me iba a ayudar. A ponerme el puente. Ajá. Le dijo. Yo tengo que mandármelo a poner. Porque si me ayudan. Yo no tengo que perder la oportunidad. ¿Y qué le dijo ella? Me dijo. Oye. Bueno. Si le ayudan. Pues está bien. Bueno. Entonces. Damos por hecho. El amigo va a mandar 100 dólares. Y lo que falta. Yo le voy a poner. Le cobran como 3000 pesos. Esa va. ¿Verdad? Si. Y a cuánto tiempo va a estar. Ya. El trabajo listo. Para que usted ponga el puentecito. Si. Bueno. El señor me dijo. Que. Que. No era necesario quitarme este diente. Que tengo solo acá. Ajá. Que. Allí puede ir. Puede ir. ¿Ensamblado? Si. Ensamblado. Me dijo él. Porque yo fui. Hace como un mes. Que fui allá. Y porque van a esa va. Ustedes a cotizar. Porque esa va. Es más barato allá. Es más barato allá. Es esa va. Es más barato. Ajá. Si. Es más barato allá. Porque aquí cobran más. Aquí hay unos. Hay unos que cobran. Parece que 4500. Mmm. Si. La vida de ese gato. Es como la de. Como la de Cristian Urbina. Miren. Eh. Que vida de este gato. Miren. Es como la vida de Cristian Urbina. Miren. O sea. En pocas palabras. Me entendió. Es una vida relajada. Miren. Miren. Que relajado. Es gato. Si. Es gato. Miren. Que relajado. Miren. Ay ay ay. Así pasa Cristian Urbina. El que quería ser su. Su yerno. Miren. Si. O como es. Yerno es. Si verdad. Como él le dice. Si. Yerno es. Quería ser. Quería ser el yerno. Por lo que hizo Urbina. No se decidió. Esta chibuina no se decide nada. No se decide esta cipota. No. Marco. Y de quien es esa moto. Ah. Este es el cuirro. Que se lo. Los patrones le prestaron. Para que saliera a trabajar en él. Ah. Vende. Hace mandaditos. Si. El que trabaja largo. En vez va al tigre. En vez va al tabujico. Y de que trabaja el cipote. De ayudante y albañil. Mmm. Si. De ayudante y albañil. Si. Está bueno. ¿Les ayuda el cipote? Si. El cuirro ayuda. Le ayuda. Algo a la mamá. Sáquese una camisa de esa señor. Póngalas aquí. Póngalas en la cama. La L. Sáquese. Vamos a ver. Esta. Póngase esta camisa. Póngasela. Mientras enfoco al gato. Póngasela. Como le queda. Micho. 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 ¿Se va Micho? Micho. ¿Cómo? Pancho. Pancho. Hola Pancho Urbina. ¿Cómo estás Pancho Urbina? Miren aquí está en Urbina. ¿Dónde está él? Descansando. Urbina. ¿Estás al lado Urbina? Hoy Urbina. Mire. No me molestes. Está enojado. Tiene las mismas características de que está en Urbina. Este gato. Cuando se enoja no quiere hablar. Mire. Qué vida da este gato. Pancho. Pancho Urbina. Hoy Pancho Urbina. Pancho. Panchito. Panchito. No quiere hablar Panchito. Vamos a ver a Tiago. ¿A vos le gustan los gatos? Cuatro gatos tiene Tiago. Mire. Pancho. Hoy Pancho. 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 Vaya Pancho. 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 Hablame Pancho. Dime algo Pancho. Ya Juan. Estamos esperando a Juan Quilimaco Matute Reyes papá. El mero toro de. De. Mauda. ¿A dónde puedo encontrar a Mauda yo entonces? La tengo que ir a buscar porque le traigo un montón de cosas eh. Vamos a ver. Ahí está eh. Sí hombre. De lujo le queda. Mira la camisa de Mickey eh. Sí. De lujo le queda. De lujo le queda. Sí. A la medida. Como es la canción de Marco Antonio Solín. Sí. Sí. Dios me. Prueba esa otra. Prueba esa que en la café. Esa. Póngase esa. Esto. Póngase esa. Póngase esa. Póngase encima de esa. Sí me quedo. Póngase encima de esa otra. Me quedo también con solo. El solo de él. Póngase ahí pues. Póngase ahí pues. Vamos a ver. Juan Quilimaco Matute Reyes. Conocido más como Marco. Así es va. Sí. Mire. Gracias a la amiga de Miami que le mandó esas camisas eh. Ajá. Mire eh. Sí hombre. Je. Solo a traerla va a ir Marco. Pero no la de Trujillo va a ir a Mauga. Je 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 je. De verdad. Oiga mi hablando en confianza y aquel día que fue de Trujillo miró a la muchacha o no. No. Ya no viví ahí. No. No. ¿Y dónde viví ahí? Se fue para Ceiba. En Ceiba estaba ahí. Sí. Pero le dijo que cualquier cosa la llamara o no. Hmm. 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 No. No tengo número de. Pero ya no es nada. No. Ya se fue el amor. Ya se fue yo. Pero andó bastante tiempo con ella. Hmm. Solo como quince días. Ah. Fue un amor pasajero. Sí. Sí. Fue un amor de días. Sí. Como quince días por ahí. Pero ya se fue de ahí. Hmm. Sí. Y a todos los suscriptores que lo miran Juan. Marco. Pues. Les saludo a todos los suscriptores que me están mirando por este canal. Y. Y. Gracias a la. A las. A las amigas que han mandado esta. 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 Esta bien el regalo. Está nueva esa camisa. Sí. Está nueva. Todo está nuevo. Y no es de segunda. Es de primera. Es de primera. La amiga de Miami le ha mandado. Mira. Ponerlo bien guajeado. Para más. Para. Para. Saludo a todos los que nos siguen en YouTube y en TikTok. Hmm. Que. Muy famoso Marco. La gente lo mira en la calle y le dice algo. Sí. ¿Qué le dice? A Antrujillo y acá en el centro que me han dicho. ¿Qué le han dicho? Me han dicho. Pucha. Usted. A usted que siempre lo miramos por el. Por el. Por el. Por el. Por la doña. Dice. Pucha. Pero la doña si le da duro a usted. ¿Y usted qué le dice? Eh. ¿Verdad? Pero le dio el bim blim. Sí. Le digo. Yo me lo tenía escondido. No. No. No es eso. No es eso. Es la labia que tiene usted. ¿Verdad? Sí. Es que ellas. Ellas son las enamoradas de usted. Sí. Jajaja. Pero usted no fue. No vieron. No. Yo no. Y. No. No lo saludan. No. 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 La señora así le da duro a usted, me dice. Es bien brava y celosa, dice. ¿Y usted qué le dice? Ah, que era como esa doña Cielo, le digo yo. Hasta con la misma familia, me sé. Marco, pero es que esa historia de ese baile estuvo perro ahí, va, Marco. ¿Cómo fue esa historia de ese baile, Marco, de verdad? Ah, que el día, el día de la... Día de la mujer. Día de la mujer, pues. Pucha, es que usted no se dio cuenta. ¿No puso atención usted? No. ¿O es que usted pensaba que no iba a llegar Mauda? No, yo sabía que iba a llegar, pero miré yo que estaban desanimados. Dije yo, ¿será que no van a ir a saber? Pero yo ya me voy. Dije, yo voy a ir a ver si vendo. Pero no había mucha gente. Y me fui con la venta. Vendí la mitad nomás. No, me Marco. No sabía usted. Y cuando la miró, se sorprendió. ¿Qué le dijo? Ah, me dice, de verdad, me dice, si te quería hallar, así era que te quería hallarte el lejito. ¿Y usted qué le dijo en el momento? Sí, sí, y trate que me dijo, eso se me aventó y me reventó la cadena y todo. No, no, no. Sí. Y me quiso dar con ella, entonces yo ligerito me aparté así para hacer que la marimba. Y de ahí salí por el lado de atrás. Y a la señora, a la muchacha que estaba bailando conmigo, salió de Juidas allí, ¿no? Porque esa mujer es buena. Pero es cierto que la hubiera... La hubiera casado del pelo. Sí, la hubiera casado del pelo. ¿Ya le ha pijado a muchas mujeres, Magda? Sí. ¿Ya le ha pijado? Sí. ¿Entendrá broma lo que dice? Que ella, si hay chance de meter la puya, la mete. Sí. Es enojada, Magda. Es bien enojada. ¿Mm? Es bien enojada. O sea, que es de armas a tomar. Sí. Por eso que usted se porta bien, ¿va? Porque a usted le tiene miedo, creo, ¿va? Sí, a la mujerita, esa peligra, esa peligra, un mal choque. ¿Es celosita? Sí. ¿De todos los celas? Mm-hmm. Y usted tan bien portado, ¿qué, va? Sí. Qué barbaridad, Magda. Entonces, esa fecha no la olvide usted, esa fecha de mujer. No, no sé, pero siempre me recuerdo de eso. No, y la cadena se la rompió. Sí. Y se la tenía escondida, ¿va? Sí. No, de más cosas serias. Mm-hmm. Cosas serias, Magda, ¿va? Que la mira, ¿va? No bromea, ¿va? Es algo delicado, esa mujer. No, pero ha sido toda la vida así o hasta ahorita? Hasta hoy, es que ya hoy, ya... Ya vieja. Ya vieja, que se ha puesto más celosa y más brava. Y cuando recibían juntos, no, no era así. ¿Cómo era cuando lo era así? Yo era celosa, pero no era brava. Ah. Sí. ¿No era así? No, no era así. A hoy. ¿Lo dejaba bailar o qué? Sí, yo salía siempre, pues no me andaba, no me andaba allí buscándome, pues. Y ahora sí, apenas salgo y va atrás. Y el otro día estoy comprando allá en el mercado, la venta. Mm-hmm. Y ella se había quedado acá. Mm-hmm. Y de repente la miro. Y solo porque una muchacha estaba ahí, allí trabajando en un negocio que se me quedaba mirando, ¿va? Porque yo estaba sacando el pisto para comprar ahí. Mm-hmm. Ajá, me dice, así era que te quería ya. Eh, se le salen los ojos a esa tipa, dice, mirándote el pisto, dice. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero no se la macaneó? No. Y se le quedaba mirando, le digo yo, cuidadito, le digo yo. No va a tener problemas, no vaya, no vaya, no vaya a tener, no vaya a hacer nada a esa muchacha, le digo, porque ella está trabajando allí. ¿Y qué le dijo ella? Los ojos son para ver, le digo, y no son para, la gente no está chocada, le digo. ¿Y qué dijo ella? Que te gusta, que le gustase, dice. Se mira, se mira, que se le salen los ojos, le digo, que de seguro le cae bien, dice. ¿Y usted qué le dijo? Por el billete se enamoran, dice. El pisto, le digo yo, si el pisto es nada, si la mirajita de pisto es que yo carreo aquí, que es en el mercado, le digo. Lo que, para venir a comprar las cosas, ellos son los dueños, los gordos que están ahí, le digo. ¿Qué cosas, va? ¿Va a cañar usted una mujer en la enojada? Capaz lo va a cañar uno delante de la gente, va. ¿Y para dónde, va, Marco? Sí. Peligrosa mujer. Mensaje para todos, pues, los que lo están viendo, vaya, hasta en este momento. Saludos, ya para ir cerrando el video, ¿qué les va a decir a todos los suscriptores? Saludos a todos los suscriptores que los están mirando por TikTok. ¿Y YouTube? Por YouTube y las noticias. Ahí está, saludos a todos. Saludos a todos ellos. Próximamente, Marco tendrá su plaquita. Sí. Con sus coronitas. Saludos. Saludos.